MISA CELEBRADA POR EL PAPA FRANCISCO Quienes no pudieron ingresar a la misa celebrada por el Papa Francisco, vivieron su fe en las calles. Llegamos apenas ahorita. Sí, sí queríamos escuchar. De ayer ya estábamos formados para llegar por el clima, no alcanzamos a... ¿Qué sienten de tener que escuchar la misa aquí afuera? No importaba si era frente a una pantalla de televisión en una parroquia, ellos querían ver al sumo pontífice.